Alejandra Guzmán. Me asustaste. ¿Y tú qué? ¿Te volviste loca de a ti o qué? ¿Ya se te olvidó todo lo que te hizo ese tipo? No. ¿Cómo se me va a olvidar? No soy mensa. Entonces... Está diferente, ¿no? Qué diferente va a estar ni que nada. La gente no cambia. Ay, Ale, no te quería decir, pero... Hoy lo escuché hablando por teléfono con... No sé ni con quién. Pero lo que sí sé es que le decía mi amor y le decía que no se pusiera celosa de ti. ¿Qué? Pues eso. Yo no soy nadie para darte consejos, pero... Pero sí te voy a decir una cosa. Regrésate en este momento a tu cuarto antes de que el señorcito ese te vuelva a romper el corazón. No sé si me hiciste una cosa. No sé si. ¿Qué? No sé si se me hiciste〉 No sé si me hiciste un buen don.